Con tan solo 19 años conquistó el mundo con Umbrella, el punto de partida de una brillante y exitosa carrera musical. Hoy Rihanna cumple 30 años siendo un ícono global que se dedica a muchas más cosas, desde el diseño de moda a la labor humanitaria. Genera tal atracción que es una de las reinas de Twitter, con más de 86 millones de seguidores solo superada por Katy Perry, Justin Bieber y Barack Obama. La cantante logró este éxito muy pronto. Con tan solo 15 años, el productor Evan Rogers se la llevó a Estados Unidos para grabar una maqueta. Pero fue dos años después cuando llegó el boom de Rihanna con Umbrella, que dominó durante 52 semanas seguidas las listas de éxitos de Billboard. Desde este punto de partida, todos sus éxitos la han colocado entre los 10 artistas de mayor éxito comercial de la historia, con más de 54 millones de copias de álbumes vendidos y 210 millones de singles. Ha conseguido 14 números uno en Estados Unidos, es la artista de más ventas digitales de todos los tiempos y fue nombrada la artista mainstream más importante de los últimos 20 años por la revista Billboard.